Buen día. Hoy vamos a hablar respecto al Registro Nacional de Violadores y Amusadores Sexuales. Este registro fue creado por la Ley 19.889, artículo 104. Esta ley es la que se conoce como la LUC, Ley de Urgente Consideración del Actual Gobierno. Soy Rubén Flores Dabkevicius. Si este video te parece lo suficientemente informativo, te sugiero que te suscribas al canal, que accione la campana para recibir entonces notificaciones respecto a videos de actualidad que iremos incorporando sucesivamente. Este registro se encuentra en manos o es administrado por el Ministerio del Interior. En el Registro de Violadores y Amusadores Sexuales se incluyen aquellos condenados, los condenados, no los procesados, los condenados, con sentencia firme por los delitos de violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal, corrupción, y también aquellos que tengan condena firme respecto de los delitos tipificados en la Ley 17.815, que trata sobre la violencia sexual con fines comerciales o no comerciales cuyo sujeto pasivo sean niños, adolescentes o incapaces. En este video voy a hablar llanamente, directamente, más allá de conservar como corresponde a mi calidad de profesor la corrección técnica correspondiente, voy a hablar llanamente porque es un video informativo y no para la cátedra. Los condenados con sentencia firme, o sea que no puede ser recurrida, pasó en autoridad de cosa juzgada, serán registrados por estos delitos, como acabo de decir. Ese registro debe consignar determinados datos, es un registro, y los datos que debe consignar son el nombre y apellido, seudónimos y apodos del condenado, una fotografía actualizada, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, número de cédula de identidad, trabajo o especialidad que desarrolle domicilio actual y cuál fue el delito por el cual y cuál fue el delito por el cual fue en definitiva condenado. Una vez que la sentencia esté firme, el juez del caso ordenará, debe ordenar de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del sujeto para su inclusión en el Registro Nacional de Huellas Genéticas correspondiente. Los condenados, una vez en libertad y por un plazo de diez años, cuando los condenados vuelven a estar en libertad y por un plazo de diez años, tienen la obligación de mantener al juez competente, noticiado, notificado respecto a los datos que pudieran haber cambiado y que recientemente mencioné como registrables en el registro correspondiente. El juez, luego de comunicado los datos, debe asumir, debe a sí mismo remitirlos al registro correspondiente. Si el reo que está en libertad incumple con esta obligación de actualización de los datos, incurre en el delito de desacato. artículo 173 del Código Penal. El juez, al momento de dictar la sentencia, debe imponer conjuntamente a la pena una inhabilitación de 10 años para el ejercicio de actividades vinculadas inhabilitación por un plazo de 10 años para el ejercicio de actividades vinculadas a primero la atención de salud, sanitarias en general, docentes o académicas o cualquier actividad que directa o indirectamente trate con menores de edad. Cualquier actividad que trate con menores de edad, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. En cualquier ámbito, público o privado, esto es muy importante. En caso de que el condenado tuviera una anotación en el registro, o sea que fuera reincidente, el juez deberá dictar una inhabilitación para ese tipo de actividades que acabo de mencionar por un plazo de 15 años. Asimismo, si el condenado tiene más de una anotación, dos, tres, etc., el juez debe imponer una inhabilitación para ese tipo de actividades de hasta un plazo de 20 años. Toda institución educativa, sea pública o privada, al momento de contratar a un sujeto, a una persona, en su establecimiento, ya sea escolar, de secundaria, de oficios o universitaria, debe esa institución cuando va a contratar a un sujeto, a una persona, debe solicitar al registro los antecedentes de la persona que piensa contratar. Lo debe solicitar antes del contrato. Fundamental, especialmente tratándose de lugares de enseñanza donde existen menores de edad. La ley, el artículo de la ley, remite después a las sanciones que deberán ser establecidas por reglamento. Ese decreto que reglamentó el artículo de referencia es el decreto 250 de este año, del 2020. Y agrega las sanciones correspondientes. es muy importante tener presente cuál es el trámite entonces que se desarrolla en este caso. Primero, la existencia del registro que será llevado a cabo por el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior debe tener una información actualizada. las instituciones de educación pública deben solicitar a ese registro los antecedentes de las personas que vayan a contratar para desarrollar tareas. Reitero, las personas, las instituciones, perdón, que vayan a contratar personas para desarrollar tareas especialmente de educación en menores, especialmente en menores. No importa si la institución es pública o privada, deben solicitar los antecedentes de la persona que van a contratar. asimismo, este registro se aplica a las personas que ya están desarrollando funciones. Eso es muy claro. O sea, que los profesores que estén desarrollando funciones, que hayan desarrollado funciones durante años, de cualquier manera, deben proporcionar este certificado expedido por el Ministerio del Interior. Creemos que ha sido una muy buena medida, creemos que es una muy buena medida la inhabilitación que debe disponer el juez para determinados casos, específicamente si el sujeto es condenado por determinados delitos sexuales. Asimismo, creemos que es muy acertado el hecho de la huella genética y, por tanto, el correcto funcionamiento del registro permitirá, sin lugar a dudas, que nuestros niños y nuestras personas que sufren algún tipo de discapacidad estén más protegidos. Reitero, si este video te pareció lo suficientemente informativo sobre el tema, hablado en forma lisa y llana, no para la cátedra, insisto, te sugiero que te suscribas al canal, acciones la campaña y de esta manera recibirás nuevos videos con mayor información de actualidad sobre temas fundamentales para la institucionalidad de nuestro país. Como siempre, gracias por el tiempo que me han dispensado, fuerte y fraternal abrazo. ¡Gracias!